Recorrido de la Vuelta a España Jonas Winger, ganador de 2022 Richard Kappa II, Daniel Felipe Martínez III Entonces, perfiles Primero tenemos la crono de torre vieja Crono por equipos Recordemos, crono por equipos Perdona El catarro Luego tenemos la etapa 2, la de Benidorm Calpe Bueno, con un repeching aquí Tenemos un puerto de segunda, pero no creo que sea Ningún tipo de inconveniente, yo creo que será Puede que sea una llegada reducida Porque que se queden algunos sprinters aquí Son 3,4 kilómetros Igual se estire y se rompe el grupo Pero bueno, tampoco Tampoco creo que se hagan muchas locuras La etapa de Alicante, bueno, etapa tranquilita También, un puerto de tercera que no va a dar para mucho Esto va a ser llegada al sprint probablemente Cuiera El Puch Etapa del sprint de nuevo Luego tenemos el alto de Jabalambre, etapa número 5 Son 11 kilómetros al 7,6% máximas del 11 Primera mitad de la subida Más suave Y luego después del descanso Ya empieza la parte dura La primera parte es más suavecita La segunda, mortal Aquí se van a ver las primeras diferencias Los primeros líderes van a estar ahí claros Luego tenemos aquí Ares del Maestrat Dos subidas Un puerto de tercera y este Pues supongo que será de segunda Puerto de Ares De Javier Ares 202 kilómetros Poca broma Lo que pasa es que bueno Tenemos aquí un poquito de dureza Luego es más o menos para abajo Aunque es un poco sub y baja Pero es en bajada la mayor parte del tiempo Y luego tenemos dos puertos Bueno, para intentar romper un poquito la carrera En caso de tal Luego tenemos más de la costa Última llegada En el alto además de la costa Una rampa de garaje mortal Porque es literalmente una rampa Etapa 8 De Vals a Igualada Bueno, tenemos un puerto de segunda Donde se quedará Gran parte de los velocistas Y se dará un grupo reducido Para la victoria del Spring Ahí al final Luego estamos ya en Andorra En Cortalsden Camp Tenemos un puerto de primera El Ordino Después el Col de la Gallina Subimos Cornellá En Golastets Y Cortalsden Camp Esta etapa va a estar guapa Son 96 kilómetros Solo Solo Pero ojito Estamos hablando de que son 19 kilómetros de ascensión Nada más salir Luego tienes otros 12 Después de bajarlo Y luego ya tienes 4 4 Y 6 O sea, son otros 14 Con un tramo llano Y un pequeño descenso Esta etapa va a ser Va a ser rompe piernas Luego tenemos una crono de 33 kilómetros Aquí hay que salvar los muebles Como sea con Enric Bueno, etapa Dancharinea Nada Etapa Típica de Clasicómanos Y no hay mucho viento y tal Bueno Faltaría algún puertecito más Por aquí Y por aquí Para que fuera un poquito más peligrosa Pero bueno Puede que haya alguna emboscada Eso desde luego 3 puertos de tercera 3 rampas Al final El Alto del Vivero Y Alto de Araiz Urrutimendi Urrutimendi El Vivero y Araiz 3 subidas Nada, son cortitas Pero rampas mortales también No es muy propicio para Enric Desde luego este perfil Pero bueno Luego tenemos los Machucos Que no falten los Machucos Aquí en la En la Vuelta a España Etapa número 13 Un final duro El Alto de los Machucos Bastante Inestable O sea Parada, sube Parada, sube En fin Luego tenemos la etapa de Oviedo Tranquilita Etapa del Santuario del Acebo Que tenemos la subida Al puerto del Acebo Con un puerto de segunda Uno de primera Uno de primera Y otro luego ya con el puerto del Acebo Son puertos bastante Yo creo que son puertos Donde se pueden llegar 40, 50 corredores perfectamente Y aquí se van a empezar A ir digregando poco a poco El Alto de la Cubilla Quizás esta etapa Es una de las que mejor Nos pueda venir Son 22 kilómetros Un puerto que no es demasiado Tendido O sea que es Bastante tendido Tiene tramos durillos Este puede ser Esta etapa puede ser importante Aquí se pueden hacer Bastantes diferencias Probablemente porque sea La subida más larga De toda la vuelta Luego tenemos La de Guadalajada Tranquilito Becerril de la Sierra En un circuito Hacemos la primera parte Un tramito Y luego se hace la inversa Y se llega A Becerril de la Sierra La etapa de Toledo 19 Etapa suavecita Etapa 20 Uff La de plataforma de Gredos Que tapón Que tapón La de plataforma de Gredos Hermano Puerta con nada más empezar Esta si que rompe piernas Aquí si que es verdad Que se puede liar Parda Aquí se puede intentar Darle la vuelta Si la cosa no está muy 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 definida Se puede romper la carrera Y se puede liar Parda el último día Y luego tenemos ya La de Madrid En la última etapa ¿Quién se viene A esta vuelta? Vamos a verlo Se viene Nelson Oliveira Se viene Johnny Zagirre Que viene en buena forma Después de hacer segundo En la vuelta a Burgos Viene Carlitos Verona Viene Will Barta Viene Enric Mas Will Barta para echar un cable Sobre todo en el tema De las cronos ¿Vale? Porque tenemos una crono Por equipos Tenemos a Osquita Rodríguez Se viene Brandon McNulty Que hizo un espectacular Tour de Francia A ver A ver el La vuelta como lo hace Y Jorgensen Que también hizo Un muy buen giro Y viene aquí A echar un cable Sobre todo en la crono También Y en la montaña Más que nada 99% de forma Muy buena forma De Jorgensen También Me gusta mucho El equipo que tenemos No tenemos velocista Pero bueno Vamos a cuidar A la general Así que Y el líder va a ser Claramente Enric Mas Aquí no viene Aquí no viene Daniel Feli de Martínez Aunque bueno Luego podemos ver Que McNulty Puede decir Esta boca es mía Señores Primera etapa De esta vuelta a España Comenzamos La crono por equipos Nelson Oliveira Comandando el grupo Cuidado aquí la arrancada Ahí estamos Apretando el ritmo Objetivo No quedar muy lejos Del DSM He dicho que Unos 30 segunditos Sería un escenario ideal Y encima el DSM Viene marcando Viene marcando tendencia Por ahí se están quedando Corredores Por ahí se están quedando Corredores del Education First Se está haciendo Cositas raras El Education First Pero bueno Ahí está Movistar Primer relevo de Nelson Muy bueno Vamos a ver John Izaguirre No ha costado demasiado Está sufriendo Verona A Verona le voy a decir Que pase y se quite Le podría subir el esfuerzo Creo a todo el mundo Le podría subir Al 88 Si me apuras Verona 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 Está John Ha pasado Ya ha pasado Verona El relevo para Barta Verona se debería de quedar Verona se está quedando Efectivamente Ahí está Fuera Verona Hasta luego Verona Que nos vemos Verona Wilbart Atirando a muerte del grupo Haciendo el esfuerzo Quedan 6 kilómetros Estamos a 24 segundos No estamos muy lejos No estamos muy lejos Relevo ahora de Enric Vamos a cazar a Hobs Yo creo que podemos Acelerar un poquito más Creo que puedo meterle Un 90 A esta gente Creo que puedo meterle Un 90 Sin ningún tipo De problema Bueno Verona ya Descolgadísimo ¿Quién está tirando? Se acaba de quitar Enric El siguiente es Oscar Rodríguez Pero Oscar va a hacer Un relevo de 5 segundos Y se aparta Se aparta Oscar Pues quitar Ahí está Brandon Magnulty Se pone aquí 99 Que le da muerte Y llegada del Movistar A 36 segundos Del DSM Nada mal Nada mal Yo decía unos 30 No hemos estado Nada mal en tiempo Bueno vamos a los resultados Directamente Pero muy bien Octavos a 36 segundos Nada nada mal Nada nada mal Mateo Jorgen Soy los primeros Pero bueno Matthew Holmes De momento el líder Es el DSM Con Nico Denz Ya irá cambiando eso Bueno señores Segunda etapa de la vuelta Y hemos conseguido romper La etapa de la subida Voy a hacer una cosa Porque estos están tirando aquí No tiréis No tiréis Manteneros ahí A punto de dar Nos cazan Nos han cazado A ver si se rompe el grupo A ver si se rompe el grupo Que lo había intentado romper Se vuelve a romper Lo hacemos Lo conseguimos Se vuelve a romper Efectivamente Vamos allá Oliveira Izaguirre Enric Jorgensen Y Magnulty Intentando romper la carrera Falta de 18 kilómetros Tirando muerte 35 segundos 37 segundos Por detrás no se ponen de acuerdo Ahora se pone el Jumbo A tirar Turgis Con Vingegaard Pero solo esos dos Sin nadie más Turgis no va a tener piernas Para parar solo Aunque se va a meter Tremendo calentón Tremendo calentón de Turgis Para intentar entrar Vamos a acelerar nosotros Que no entren Que no entren Ni Turgis Ni Vingegaard Y se me cae Y se me cae Está entrenando También tirando También tirando Entran a los relevos También Turgis Turgis Hay que tirar Hay que tirar ya Y un help Y help para todos Help para todos Vamos allá Nelson La pelea va a estar El mano a mano Bueno Se lo va a llevar Sagan Se lo va a llevar Sagan Pero que Que no quede por intentarlo Ahí está Nelson Oliveira Intentando lanzar el grupo Vamos a lanzar el sprint ya Nelson Oliveira Vamos Joni Zagirre Siguiente Aguantamos un poquito Más con Joni Zagirre Brandon McNulty Mateo Jorgensen Y Enric más Buah Sagan con una pata Chaval Sagan con una pata Segundo va a ser Vingegaard Tercero va a ser Jorgensen Cuarto Enric Quinto Joni Zagirre McNulty Que va a entrar muerto Con Nelson Oliveira Turgis Que le ha hecho el trabajazo De su vida Vingegaard Y van a entrar A casi 50 segundos 47 el pelotón Bevin con Roglic Y Trentin Bernal y compañía ¿Qué? Bernal y compañía ¿Qué? Ah está entrando aquí En el grupo reventado Pues Si el juego justo Debería de picar diferencia Si o si Bueno pues por lo menos Nos han picado tiempo 47 segundos Que le hemos sacado Vingegaard Nuevo líder De la vuelta Segundo Turgis Tercero Jorgensen A 20 Cuarto A 24 Joni Zagirre McNulty Oliveira Y Enric Más A 25 segundos Bueno ya se empiezan aquí A diferenciar cositas Y Me ha extrañado mucho Que Roglic No se moviera tanto Pero bueno Bernal ya Un minutito de ventaja Con Bernal Ni tan mal Y con Roglic Tenemos 53 segundos Bueno señores Estamos en la tercera etapa De la vuelta Llegada a Alicante Vamos a Visualizar Simplemente el final Porque no tenemos a nadie Para pelearlo Está Peter Sagan Ahí estamos viendo Robert Gessie Mira Vingegaard Acercándose Por lo menos estando bien colocado Primo Roglic También por ahí Ahí está Anthony Turguis Que tiene buena velocidad Punta Y vamos a ver El duelo Con Van Poppel Jonah Verasturi Por detrás Ojo vamos a ver El de 13 de Alfredo Viene Pello Bilbao Madre mía Pello Madre mía Pello Chaval Llevándose una etapa Al sprint Por delante De Van Poppel Y de Turguis Y de Saga Y de Hodge Y de Stannard Tremendo 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 El desempeño De Pello Bilbao Señores De locos Bueno vamos a ver Pello ha llegado Ha ganado la etapa Y Enric No han picado tiempo Que es lo que me preocupaba Que no le hayan picado tiempo No le han picado tiempo Ha llegado todo el mundo Bien Así que la general sigue exactamente igual Tenemos a gran parte del equipo Aquí en el top 10 Sin miedo Sin problema Y Movistar siendo el mejor equipo Perfecto Bueno señores Cuarta etapa Volvemos a lo mismo Va a ser una llegada Al sprint Magnulty se cayó Y no va a conseguir Entrar en el grupo Así que Lo voy a poner manteniendo La posición Y ya estaría Porque el pobre No va a poder hacer mucho más Mira la usón Claro Vamos a ver Últimos 5 kilómetros Ahí está Michael Vierge Preparando el treno Para Álvaro José Hodge Con 30 Qué trenalco tiene el UAE Ahí está Polit Cuidado que es uno de los favoritos Para el sprint Lanzando Polit Polit lanzando a Van Popper Van Popper que sale fuerte Vamos a ver Hodge Por el centro Betiol Que intenta sorprender 300 metros 300 metros Victoria para Betiol Remontada de Hodge Remontada de Hodge Álvaro José Hodge Que se lleva la victoria De etapa La cuarta Para el UAE Betiol Segundo Que casi lo consigue Casi 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 Estalla la sorpresa Tercero Wani Y cuarto Peyo Viva Lo de Peyo Está siendo tremendo Lo de ese sprint Bueno pues Victoria de Álvaro Hodge La general sigue exactamente igual No ha cambiado nada Todavía estamos en etapa tranquilitas A partir de la etapa 5 Ya se viene el alto de Jabalambre Y empieza el festival Bueno señores Etapa 5 Y empezamos la subida a Jabalambre Vamos a ver Porque ahí está Peter Sherry Está Turguis Está avanzando Vingegaard Estamos intentando recolocar nosotros Aquí el treno del Movistar Y se empiezan a mover Corredores como Peyo Bilbao Vamos a quitarnos de en medio Vamos a ver si podemos dejar De comernos taponcitos Ahí está Turguis Sherry De momento están tirando De momento están tirando fuerte Nosotros tirando del grupo Bueno Sherry tirando del grupo Aunque puede que se vayan Puede que se rompa aquí A Turguis Sepkius Intenta progresar Pukio Vale vamos a darle el gel a Rodríguez Nos quedan 7,4 kilómetros Vamos a darle el gel a Jorgensen Y vamos a subir a Rodríguez al 90 Que acelere un poquito más Vamos a darle el gel también ahora a Verona Y seguimos acelerando Se está yendo el grupo para adelante Peyo Bilbao Sherry Evenepo Y compañía Se va a darle el gel a Nelson Quedan 6 kilómetros Wilbarta que va a decir basta Se quita de en medio Osquitar Rodríguez le queda poquito A Osquitar le queda muy poco Ya está Dijo basta Oscar también Lo quitamos de encima Vamos a poner a Mateo Jorgensen ahora a trabajar Al 92 Y vamos a darle el gel A Enric Y a John Y a Magnulty Vamos a Jorgensen Hay que cerrar ese hueco Que está ahí Evenepoel Metido en el grupo De delante Que va a ser neutralizado Peyo Bilbao Esteban Chávez Que vuelve a intentarlo Con Clemente Champuchan Jorgensen que sigue a ritmo Con la calma señores Con la calma John Izaquiri está sufriendo mucho John está sufriendo muchísimo Vamos a decirle a Magnulty que pase Mateo Jorgensen Sigue tirando del grupo Seguimos intentando hacer daño Aquí en el pelotón Vamos a poner ahora A Carlos Verona Acelerando un poquito más Vamos Carlos Intentando recortar esa ventaja Estamos recogiendo fugados Poco a poco Pero la fuga Ojo ¿Cuánto tiene la fuga? 8 minutos De locos 8 minutos De locos Y estamos a 2,6 O sea que Madre mía Vaya ritmito que hay que meter aquí Para la última subida Vamos Carlos Verona Revienta Maxim Buet Gana la etapa Segundo Christopher Jorgensen Verona no puede más Vamos a darle ahora Un poquito de esfuerzo a Nelson Vamos Nelson Se mueve ahora Primoz Con Yates Hay que salir Hay que salir Hay que salir Hay que salir ahí a rueda Párate Nelson Vale Enric ¿Por qué te has parado tío? ¿Por qué te has parado Enric? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerle la rueda Que arrea un poquito Oliveira Vamos Nelson Trabaja un poquito más A ver si somos capaces De cerrar ese hueco Llegamos al último kilómetro Nelson que revienta Ahora vamos a ponernos Con Enric Al 95 Aguanta ahí un poquito Enric Aguántame un poquito Enric Aguántame un poquito Enric Ahí Que vamos a pillar a Renko Vamos a cazar a Renko No vamos a pillar a Yates Está ahí Roglic Van a entrar a los 6 minutos Ha entrado Enric Con Renko Leng Nesun Ha entrado Vingegaard Ha entrado Fraile Creo que he visto por ahí Vamos a ver si hay algún cortecito Entra Chicón Un poquito por detrás Van Denabil Dombrowski Entra Ayuso Bueno vamos a ver Cómo quedan los tiempos Bueno Victoria de Maxim Buett Vamos a ver los favoritos Roglic ha entrado a 6-0-2 Saburguimai Tal, 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 tal A 6-20 Ha entrado Renko Y al mismo tiempo Le han picado a Enric Vingegaard ha entrado a 6-36 O sea que le hemos recortado 16 segundos a Vingegaard Que nada mal Ahora cambia esto un montón Obviamente Mira Enric está 9 segundos de Jonas Vingegaard Importante eso Porque bueno De esta gente No creo que ninguno Pueda pelear a la general A Mezqueta Bueno a ver A Mezqueta Puede aguantarte un día de las montañas No es muy duro Pero en general Ninguno Se va a poner ahí O sea que Vingegaard Sigue siendo el principal favorito Enric luego Y a 10 segundos Primo Roglic Que cuidado Y Renko Ebenepul Que también sigue ahí Aunque Ebenepul Debería de petar al final Y cuidado con Simon Que también está muy cerca Entra Lea Gnesum Que también está muy fuerte Desde ahí en la última subida Entró Entró justo después De Enric y de Ebenepul Si no recuerdo mal Ahí está A 6.33 Entró solito Luego tenemos a Bernal A 5.21 Bernal ya ha perdido algo Pavel Sikapakov Que está a 5.10 Nelson Oliveira Cuidado Ahí a 5 minutos Es muy buena subida En Nelson Que estaba en un buen Muy buen estado de forma Bueno Ya está Primera etapa de montaña Ya se empiezan a diferenciar un poquito La etapa 6 Vamos a tener otro final en alto Igual que la 7 La 8 va a ser un poquito más calmada 9 Tapón en Andorra Vamos a ver Crono de 33 kilómetros Aquí va a ser Vingegaard Donde se ponga muy líder Donde se ponga muy líder